Uno de nuestros campistas, Maddox, vino a nosotros el año pasado. Fue una sorpresa. Estábamos emocionados de tener a un niño de vuelta en el campamento. Cuando llegó, estaba lleno de vida. Hey, nosotros estamos aquí en el campamento Kulakwa. Yo te sugiero que vengas aquí porque... ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Wow! Estuve emocionado de haber estado aquí. Maddox nunca había estado expuesto a otras personas ciegas. Hasta este punto de su vida, él nunca había visto otras personas ciegas. Hasta este punto de su vida, él nunca había visto otras personas ciegas. Cuando llegas a conocer personas ciegas, es como si no estás seguro qué hacer o qué decir al principio. Pero una vez que pasas tiempo aquí y te das cuenta que todos tienen el mismo punto de vista, eso es lo que los acampantes ciegos me han enseñado. A socializar y a no ser tan duro con ellos, sino amarlos. Maddox es un niño normal que está ciego. Porque tengo albinismo, mi vista es pobre. Eso significa que mis ojos no tienen mucho pigmento. Eso puede afectar la forma en que mis ojos absorben la luz. Por eso, mi visión puede estar entre los 20-200 y 20-280. El estar expuesto a otros, su bondad, su corazón compasivo, él siempre está dispuesto a ayudar a otras personas ciegas. Le gusta ayudarlos. Le gusta guiarlos. Él quería aprender de todo. Donde yo vivo, no hay ninguna persona ciega, por lo menos no alguien con quien yo pueda compartir regularmente. Y eso es lo que realmente importa. Al estar aquí, no me preocupo por encajar. En el grupo, todos somos ciegos y es fácil encajar entre todos. Gracias por ver este video y por darle una donación a Christian Records. Si donas a Christian Records, nosotros podemos tener más servicio. Christian Records ayuda a estos campamentos y es maravilloso. Ellos han ayudado al campamento Kulakwa durante mucho tiempo. Ellos nos han dado servicios que son muy buenos y útiles. Durante la semana, le introdujimos a Maddox al pastor. Le hablamos acerca del bautismo. La razón por la que quería ser bautizado y porque pienso que es importante, es porque si tú no estás bautizado, no estás permitiendo que el Espíritu Santo venga a ti completamente. Maddox le dijo a su consejero que si él tiene que vivir la vida siendo ciego, él quiere hacerlo con Dios. Él dijo que estaría mejor con Dios que sin él. Dios, estoy listo. Estoy listo para que tomes completamente mi vida y ser salvo.